¡Epa! ¡Epa! ¡Cuidado! ¡Epa! ¡La Guardia! ¡Epa! ¡Eso es abuso! ¡Eso es abuso! Abuso, abuso de la Guardia. Abuso de la Guardia, de la Guardia Nacional. Abuso de la Guardia Nacional. ¡Están abusando la Guardia Nacional! ¡Abusos! ¡Abusadores! 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 ¡Hasta cuándo el abuso! ¡Hasta cuándo el abuso! ¡Hasta cuándo! ¡Abusadores! 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 ¡La Guardia Nacional es una abusadora! ¡Guardia, abusadores! ¡Guardia, abusadores! Guardia abusadores, guardia abusadores, guardia nacional abusadores. Están aquí grabados, están aquí grabados. Guardia abusadores, la guardia nacional es una abusadora, la guardia está abusando. ¡Epa, epa! ¡Epa, epa, epa! Abusadores, abusadores, ¿hasta cuándo van a abusar de uno? Abusadores, guardia nacional, una abusadora, la guardia, la guardia, son unos abusadores, son unos abusadores. ¿Están poniendo a la cristal, no se quiera mover? Simplemente porque quería que se moviera. Abusadores, abusadores, abusadores. Pero suelta el arma, suelta el arma, suelta el arma, suelta el arma, pues. Pero suelta el arma, suelta el fusil. Si eres tan maliente, suelta el fusil. Suelta el fusil, pues. Dale, suelta el fusil y quete el goñazo. Abusadores. Esto es lo que hace la guardia nacional ahora, abusar de la gente. Claro, chicos. Pero ¿por qué no suelta el fusil y se quiere entrar el coñazo sin fusil, pues? ¿Ah? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Pasa un taplomo aquí? ¿Ah? ¿Dónde somos los pinos abusadores? Abusadores y ladrones. Ah, pero al del casco sí se le queda callado, wey. A ese sí se le queda callado porque le iba a zumbar su coñazo, wey. Porque es de la policía del Estado. ¿Ah? A ese sí se le queda callado. La guardia es un abusador. ¡Guardia, abusadores! ¡Guardia, abusadores! ¡Guardia, abusadores! ¡Los guardias, guardias, los abusadores! ¡Los guardias son los abusadores! ¡Los guardias son los abusadores! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ese es corredor vial! ¡Tiene que moverse a Judo! ¡Mira! ¡No la muevan! ¡Estos son unos grandes abusadores! ¡El chamo no le hizo nada! ¡Estamos lo que le hizo nada! ¡Lo tenemos grabado! ¡Lo tenemos grabado! ¡Son abusadores! ¡Hola! ¡Está abriendo aquí que se inventó todo la guardia por la policía del Estado! ¡La guardia son unos abusadores! ¡No sé, hermano! Estoy grabando y no he visto, no he visto. No creo que no. Pero por ahí ya estaban grabando. ¡Está abriendo aquí que hay una madre! ¡Preciosa! ¡Esa es fiscalía! ¡Esa es fiscalía! ¡Llamen a los fiscales! ¡Guardia abusadores! ¡Guardia abusadores! ¡Esa es la guardia! ¡Esa es la guardia! ¡Fuera! ¡Eso es! ¡Puro contra la guardia! ¡Sono abusadores! ¡Duro contra la guardia que son abusadores! ¡Oh, no, no! ¡Duro contra la guardia que son abusadores! ¡S cálido contra la guardia! ¡No, no, no! ¡Duro contra la guardia más por la guardia! ¡Duro contra la guardia! ¡No, no, no!